Atrás se la sujetaban con fajas y a esta prenda le llaman rollo, viene de España. Aquí había de otra comunidad un poquito más cortita, pero se ve, imagínense estos seis metros de larga tejida en telar de cintura cargándola, la que sigue. Pues aquí están las jóvenes de hoy, las purépechas de hoy, siguen usando su rollo, pero de tela de poliéster, pisaba de exactamente la misma manera que la de lana, con sus fajas, con su fondo, ahora traen calcocitos, traen un saquito y abajo de este saquito está su preciosa cruza bordada. Y esto yo lo venía viendo y generalmente, ¡ay no! Es que ya se fueron a las telas de poliéster, ¡ay no! Ya cambiaron. Pero yo dije, ¡qué interesante! Esta es una moda purépecha, es indumentaria decidida por ellas, que sigue identificándolas como purépechas. ¿La que sigue? Lo mismo en Sinacantán. Sinacantán es un bosque floreado, no es el Sinacantán que yo conocí en los setentas. Pero mucho dinero se invierte en hacer estos trajes, ese sí, lo que yo les comentaba, hay un autoconsumo. Y va cambiando, ya tienen más dinero, tienen otras posibilidades y dicen, bueno, pues ahora será un bosque florido. Y no se pierde. Yo le voy mucho más a la moda indígena decidida por ellas, a los jeans y la playera. No, es decir, ahí sí es una pérdida total. Entonces, cuando el consumidor cambió, la que sigue, así como hemos visto, pues ustedes producían, producían para un mercado que conocían. Ustedes eran los dueños de sus medios de producción. Y el comprador, a veces lo conocían, a veces no, pero con la globalización, y a todos ustedes les tocó, por la edad que veo, a todos les tocó la que les cayó, nos cayó la globalización. Fíjense cómo va en las manecillas del reloj, la que sigue, quién es el que decide ahora, decide el comprador. Y con lo artesanal más. Porque está comparando México, Guatemala, Ecuador, China, Japón, Afganistán, la India. Tiene todo a su alcance para escoger y para decidir. Y están surgiendo los grandes comercializadores, los que van dirigiendo las figuras de Arrasola. Yo conocí al gran importador de las figuras de Arrasola. Y un día en la feria de Nueva York me dijo, no, ya me cansé, me voy a Panamá. Y yo ya no voy a manejar los grandes volúmenes de las figuras de Arrasola. Y así, los cinco pueblos empezaron a sufrir tremendamente, porque ese comprador, este comprador se les fue. Y tuvieron los jóvenes que volverán a irse a Estados Unidos. Muchas veces el comercializador es quien les da, les da los hilos, les da los insumos, les pone el taller. Está tomando más decisiones el comercializador que el artesano. Y entonces, cuando dicen que tienen que volverse empresarios, lo que tienen que hacer es tomar la decisión de si quiero sobrevivir, si quiero seguir, tengo que entender a los mercados. Cualquiera que sea. Si es de piezas de muchos miles de pesos, una pieza como arte, si es una producción, si es mucho o poco o lo que sea, nos lleva a adquirir una serie de habilidades. La que sigue, en estas transformaciones que se han dado desde los setentas, el papel amate, hecho a mano. Pues llegaron los japoneses y les encantó el papel amate, Fonat se acababa de fundar, y empezaron a pedir 20 mil hojas de amate, de una cierta medida. Transformaron el papel amate, transformaron al pueblo, completamente. Uno llega a San Pablito y están las mujeres todo el santo día haciendo hojas de papel. Y este papel también fue llevado a Guerrero, donde hacían barro. Y empezaron a pintar el amate. Hoy los amates pintados casi no se venden. Y además aprendieron a pintar en Puebla. Y entonces, ¿qué heredamos? ¿Qué fue lo que heredamos? Un gravísimo problema ecológico. Bueno, tres problemas ecológicos. Problemas con el material, con la materia prima. Problemas de que como el que quedaba, el que era de más rápido crecimiento, es color café, y el mercado quería papel blanco, y como para hacer el papel ritual se usaba la ceniza del fogón, pues se iban a echar todos los encinos. Entonces, ah, pues echarle un poco de ácido sulfúrico. Imagínense el agua, los manantiales, el río, cómo están con clor, con ácido, con este, con otro, y falta de materia prima. La que sigue, los famosos diablos de Ogunichu. El pueblo hacía silbados. Y una persona muy inquieta, Marcelino Vicente, empezó a hacer figuras y los diablos. Y es por lo que nos conocemos hoy. La que sigue. ¿Qué sucedió cuando se fundó FONAT? Más grande, y más grande, y más grande. Las cosas se volvieron monumentales. Estos son árboles de la vida, la que sigue. Aquí Metepec, también. Metepec, por ejemplo, esta es una figura que inventó Don Pedro Linares, que se llama La Muerte Florida. Y entonces, en honor a Don Pedro Linares, Oscar Soteno hizo una de barro. Y entonces empiezan a prestar entre la cartonería y el barro, esto y lo otro, y van surgiendo, o estos que son como inspirados también en los arreglígios. La que sigue. Aquí, Oaxaca, donde estamos. ¿Qué era Oaxaca? Hacían cántaros, hacían ollitas para mestal. Silbatos. Y ahora tenemos escultores, incluso hay una parecidísima aquí, nada más que esta la tomé hace muchos años. Tenemos un carlomano, que ya tiene un premio nacional, y que con el barro negro le ha sido fiel a su barro negro, desde que tuvo la inquietud de hacer cosas nuevas. Pero también tenemos asesoría coreana y japonesa que dice, ¡ay, miren aquí! Vamos a hacerlo en líquido y aquí vamos a tomar una figura inspirada en un señor Zúñiga y lo vamos a hacer con, ¿cómo se llama? El paseado. Entonces, nos vamos desde el modelado, nos vamos desde un extremo hasta el otro. Todo es válido. ¿Cuánto te cuesta producir y con qué producción y venta vas a lograr, por lo menos, sacar tus costos de producción a recibir? Alzón, va. Bueno, este pastillaje y regresar al barro natural sin el esmalte, y también piezas grandes, pues se le adjudica a Teodora Blanco haber sido la innovadora, la que sigue. Aquí lo mismo, aquí les cuento un poco la fábrica humana. Me invitaron a ir a Chiapas a asesorar a los lacandones. No conocía a los lacandones, pero llegamos, desde que veníamos en el camino, iba yo con alguien del área de áreas naturales protegidas. Entonces, estaba yo visitando ese día y nos paramos y me dice, ay, mira, aquí está el hijo de King Sol y va en su bicicleta, vamos a parar, vamos a que suba a la misi y platicas con él. Y subió con un rollo de barras de madera, de cedro, porque pues se veía morro, caoba, no sé, era una madera fina. Ay, ¿qué son tus baritas? Ah, pues son las cien baritas que mandé a hacer aquí con los centales, que son vecinos nuestros. Ah, bueno, mi amigo. Entonces, él traía cien baritas. ¿Y qué fue lo que es para hacer flechas? Porque los lacandones, si no venden flechas, no comen. Porque todo el mundo quiere flechas de los lacandones porque son primitivos. Bueno, primitivos entre comillas. Ese es el imaginario que nosotros nos hemos hecho y entonces tienen un acuerdo, llegan a Palenque y todos pueden vender sus proyectos de flechas y entonces ya tienen la flecha del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. De todos los tamaños de las flechas. Y luego había el problema con las... Bueno, don Antonio empezó a crear carriz. Quinzol es muy bueno para hacer la piedra, para devastar la piedra. Entonces, todos le compran a quinzol los pedernales que llevan las puntas de las flechas. Aquí están haciendo el hilo. Aquí con una... Lo negro es una seda de abeja, de una abeja muy especial que yo no conocía. Las plumas, pues resulta que usaban plumas de guacamaya y de perico. Digo, de... sí, perico. Pues están en la NOM 059. ¿Alguien de ustedes sabe de algo de la NOM 059? ¿Se magnán 2010? ¿No se sabe? Ah, pues esa es la lista de las especies protegidas que no debemos usar. Ni el arte es que no debemos usar. Entonces, bueno, pues empezaban a incautarles las flechas por las plumas. Entonces, me tocó ser parte del grupo que fue a darles el curso de cómo usar pintura al hoyo para que las plumitas de los animales, de estas plumas de gallina y de guajolote y todo, pintaditas parecieran plumas de especies protegidas. Entonces, que siguiera siendo la... que tuviera la misma característica de las plumas. Y todo es de cien en cien en cien. Ellos son... ellos... nadie llegó y les dijo, oye, orgánízate en fábrica humana. Son fábrica humana. ¿Y por qué uso el término fábrica humana? Porque fue un oaxaqueño, amador, amador, ¿cómo se ha pedido amador? De... el... el cestero. El de la cestería. Obtuvo de acá, de Papalita. Obtuvo una beca para ir a China a ver cómo cultivaban y trabajaban en China el bambú. Y entonces fue dos, tres meses y cuando regresó, dije, yo quiero entrevistar a... Quiero agarrar lo fresquecito, bajado del avión. Amador, amador, ¿cómo se fue en China? Y se le abren los ojos. No, señora, es que esa es la fábrica humana. ¿Cómo que es la fábrica humana? Dice, sí, llegué a la provincia de Achaoxán y ahí donde estaba la fábrica, que era un edificio de tres pisos grandes, pero hasta donde se veía estaban los campos de bambú y luego las familias, cada una vivía en un cuarto. Un papá, mamá, chinito, papá, mamá, chinita. Solo puede tener un hijo, ¿verdad? Entonces, en los cuartitos en la planta baja. Dice, ya a las ocho de la mañana, ya les salió una rosa. Todos a sus posiciones de trabajo. Primer gran cuarto, bases de canasta. Segundo gran cuarto, formas de canasta. Tercer gran cuarto, acabado de canasta. Y el último grupo, llenando los pedidos, llenando los trailers y a conquistar el mundo. Hecho a mano, 100% hecho a mano, pero hecho de una manera donde aumenta la productividad porque la persona se vuelve como una máquina, ocho horas haciendo la misma actividad. Y esa es la fábrica humana. Y eso, los huicholes, los huicholes, los lagandones acabaron adoptándola para poder producir más flechas y después a tener más dinero. El asunto del medio ambiente, que ya les platiqué un poquito con el caso del papel a mate, la que sí. Pues esto, que es un proyecto que también estuve yo muy involucrada, que fue el caracol púrpura. Y que nada más les voy a decir lo siguiente. En el 83 recibimos la denuncia que los japoneses estaban en la costa llevándose el caracol. Bueno, no se lo estaban llevando. Estaban contratando a los pescadores mestizos en la zona de Huatulco que les tiñeran unas manejas de seda. Y esto estaba haciendo que se murieran masivamente los caracoles y los listecos son los que denunciaron. Abacú, el hermano de Teresita. Yo en ese momento, desde Culturas Populares dije, pues vamos a ver si podemos hacer algo. Pues hicimos la ley, hicimos los estudios. Cinco años de estudios científicos y además trabajando con la gente grande de cuáles eran las bases de por qué ellos sabían qué caracoles agarrar, qué caracoles no agarrar, cuándo tenía y todo esto. Y bueno, es una historia que a lo mejor a algunos de ustedes saben. Hicimos los estudios, hicimos la ley. Yo como directora general pude empujar mucho esto. Trabajamos con la comunidad. Piden a 200 kilómetros de donde está el recurso. No acabamos de sacar a los japoneses cuando llegó algo que se llama fonatos. Bahías de Guatínico. Entonces, lo que no se destruyó, se acabó como de amolar. Otros 10 años peleando que se creara el Parque Nacional Guatínico para que se medio protegiera. Pero de todas las figuras de áreas naturales protegidas. La peor, por si alguien tiene una inquietud en su comunidad de proteger sus recursos naturales, no se vayan por el Parque Nacional porque eso ni nada es lo mismo. El día de hoy, cada día hay menos caracol. No hay vigilancia. Acaban en los cócteles de ustedes cuando van a Huatungo, a una palapita, ahí está lleno de caracol púrpura y lapas y quitones y todo lo que se mueve sobre las piedras. Entonces, muchas veces uno tiene toda la intención, pero lo que está alrededor es mayor, es más grande de lo que uno puede hacer. La que sí. Lo otro que quiero hablar un poquito con ustedes en su calidad de grandes maestros es, ¿dónde empieza la comunidad? ¿Dónde acaba la comunidad? ¿Dónde empieza el reconocimiento individual? ¿Es uno más importante que el otro? Si viene de la colectividad, pero algunos de nosotros tenemos el don y logramos hacer cosas más importantes, o cobras, o nos aplicamos más, o en los concursos los jurados nos reconocen, yo creo que es adecuado y es correcto y es importante porque es lo de hoy. El reconocimiento individual está por encima del reconocimiento de la comunidad. Yo como antropóloga, y yo me imagino que para Óscar es también la preocupación, tenemos que encontrar un equilibrio. No es fácil vivir en comunidad, y ustedes siempre nos lo están expresando. Entonces, ¿qué hay muchos celos y hay envidias y esto y lo otro? Con la comunidad es lo que luta, con la comunidad es lo que le va a dar los valores a nuestros hijos. Entonces, yo creo que es algo que todavía no hemos logrado encontrar esta mediación. Y esto también tiene que ver con el tomar el arte popular o la artesanía, el arte indígena, es decir, es arte. Bueno, eso lo dicen los historiadores de arte. Sí es un arte, sí es una expresión, pero no es el arte conceptual de alguien que fue a la escuela de artes plásticas y que entonces te vas a inspirar y de tu inspiración vas a salir. Finalmente, hasta el día de hoy, yo todo lo que veo dentro de lo que puede ser arte popular, tiene esa raíz, es identificable. Y claro, es la creatividad lo que le imprime algo especial. Pero yo no puedo decir de fuera, ¿qué piensan ustedes? Creo que no les hemos estado preguntando a ustedes, ¿qué es lo que ustedes sienten? ¿Con qué se sienten? Si necesitan o no un adjetivo calificativo. ¿Qué eres artesano? ¿Eres artista popular? ¿Eres artista? ¿Saben lo que yo he encontrado? ¿Qué me dicen? Yo soy ceramista, soy alfarero, soy tejedora. Es decir, se identifican más con su, que hace con su, pero es muy difícil repetir la lista completa. ¿La que sigue? Bueno, Juan Quesada es una excepción. Él pasó, él es de Matautiz, Chihuahua. Y hay piezas de Matautiz por aquí. ¿Saben cuánto tiempo le llevó descubrir, redescubrir el proceso de la alfarería sin absolutamente ningún apoyo, 15 años. Le llevó 15 años hacer una olla. Pero además nació con el don, el don de poder dialogar con el barro y con ideas que él tenía. Y él transformó a su pueblo. ¿La que sigue? La que sigue, la que sigue. Entonces, si queremos, hoy decía alguien, decía, es que si vamos a una tienda y nos dicen, déjalo a consignación, no debemos de hacerlo. Bueno, a lo mejor hay quien se pueda dar ese lujo y hay quien no se pueda dar ese lujo. Pero yo sí creo, y creo que es parte de la labor que Gloria está haciendo y Marilu y otras personas. Lo dijo también Oscar. ¿Cómo podemos valorar nuestro trabajo? ¿Dónde están los elementos para valorar? Pues uno es el valor de donde viene nuestra materia prima, si la cuidamos o no la cuidamos. El valor social, cómo nos organizamos para producir. El valor cultural, qué de nuestra cultura se está reflejando en nuestra obra, aunque vayamos innovando, no quiere decir que no cambiemos. ¿Y cuánto necesitamos para vivir bien? ¿Cuáles son nuestros sueños? Y yo creo que esto es fácil decirlo, pero no es lo mismo si estás en el cerro, si estás en la ciudad, si tienes oportunidad de sumar. ¿La que sigue? Entonces, a diferencia de muchas cosas que yo he visto que le llaman arte, y discúlpeme, no soy experta en arte, ni menos en arte contemporáneo, y yo veo cosas de arte contemporáneo y digo, bueno, lo que sí sé, sí sé, es esto. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que los distingue a ustedes? Lo bien hecho. ¿Qué es lo primero que uno busca, que uno ve? Lo que no está bien hecho. Lo que empezó bien va a acabar bien. Lo que no empezó bien se va a enchuetar, o se va a empezar a desprender algo, o un texil puesto en estelar de cintura chueco ya no lo enderezas, un bordado que se te fue ya no va a cuadrar. Esos son valores muy importantes. Pero la mala noticia es que a muchos de nuestros compradores eso no les importa. Esos jóvenes de los que yo les hablo del kitsch, no es que esté bien hecho lo importante. Que me guste, que me llame la atención, que me sorprenda. Y eso a mí me tiene sumamente preocupada. ¿Qué vamos a hacer, qué podemos hacer, para que eso que, si ustedes están de acuerdo conmigo, que lo bien hecho es uno de los primeros aspectos que nos distingue como artesanos y artistas populares, y los mercados nos van rechazando, pues sí, tendrán que ser menos artesanos, y esperemos mejor para los que siguen. Hablamos de la manualidad y también de pronto hablamos de las chinerías. No, no, es que los chinos no se están invadiendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, esta tortuguita se le mueve la cabeza. Es bastante complicado hacerla. O sea, las vendían en unos cincuenta y realmente deberían de haberlas estado vendiendo a diez pesos. O sea, de lata, es de temalacaxi. Y un día, caminando por cerca de la Ciudadela, estaba un señor vendiendo esta de barro, y se le mueven las patitas y la colita. Pues nos vi la cabecita. ¿Qué es raro? Dije, ¿y esto quién lo está haciendo? ¿A quién se la va? Oculito. Y ya la compré cinco pesitos, ¿no? Y la guardé. Y entonces una amiga me dice, ¡Oye, te tengo una sorpresa! Fui a un local y mira lo que encontré. Esta sí tenía la cajita de China. Pues yo dije, ¡híjoles! Y es que, ¿saben el equilibrista? Una figurita de madera con el equilibrista. En Chiapas, aquí las habéis visto de barro. Entonces, así vienen de China. Originalmente, hace 500 años, o 400 o 300. Entonces, yo tengo la gran curiosidad, a lo mejor tengo que ir a China, para salir de la duda. Si la tortuguita que mueve las patitas es originalmente China y de alguna manera llegó a México, o si los chinos están cambiando su estrategia, que creo que sí, primero ven, ahora ya no nos traen chimeritas. Generalmente, ven qué se está vendiendo. Y con base en lo que se está vendiendo, están produciendo allá y trayendo. Y les doy otro ejemplo. Fui a Querétaro a dar una plática y vi a una mujer indígena, una otoní, caminando con su traje tradicional, vendiendo este chal, bordadito, llamativo. Dice, no, ellas no hacen eso. Ya me acerté, no, pues que 100 pesos. Ya me alejé, no, 80 pesos. Compré uno, justamente, para tener mi ejemplo. Y lo empecé a ver, es un bordado a máquina, muy, muy ligerito. Ya llegué a la reunión, la que era en ese momento directora de la casa de las arzanias de Querétaro, me contó, me dice, mira, hay unas bodegonas en la Ciudad de México donde solo pueden entrar las indígenas vestidas tradicionalmente a comprar. Y ahí les venden estas pacas de cosas que parecen ser hechas a mano, pero que ya son industriales o semiindustriales. Y como son indígenas, pues van a estar vendiendo, ¿no? Y el comprador se va con la cinta, que es un productor de sangre. Es decir, todo está fríamente calculado. A 80 pesos, cuando algo es similar, hecho en un telar de cintura, no lo puedes dar en menos de 150, 200, o lo que sea. La que sigue. Bueno, de esto ya hablaron el día de hoy, no voy a... Nosotros como asociación civil, lo que hicimos fue trabajar mucho en Pinotepa de Don Luis y tomamos los elementos del Pozahuanco, cambiamos color, con Yuchi, con Anil, y trabajamos una línea con piel. ¿La que sigue? La jícara. La jícara labrada nos gustó mucho para hacer polas de jícara. En vez de la maraca, le quitamos el palo y las hicimos muy exitosas. Los diseños de animalitos no se vendían, eran demasiado étnicos. entonces trabajamos de los diseños de la falda, de diseños de la comunidad, trabajamos con otros elementos. Un día me fui a Honduras, o a Nicaragua, y vi un botón de jícara, no, un botón de calabaza, y dije, jícara labrada. Y regresé, hicimos botones. Pero no faltó quien se llevara esto todavía más allá. toda la joyería del jícara que hoy en día está creando, o sea, con una gran creatividad, empezó gracias a estos botones. ¿Cómo uno no sabe? Uno inspira, uno hace algo, y luego agarra su camino. Yo creo que para los que hemos trabajado en proyectos de diseño, de apoyo a los alzangos, eso es lo mejor. Cuando ya nosotros no tenemos nada que ver, y esto tiene vida propia. ¿No es que sigue? Bueno, ¿qué pasa en las colaboraciones? Este es un WIPI bastante tradicional. A lo mejor incidieron en el color, le dejaron su flequito. Hay una chica en Facebook que puso, ¡ay, qué horror! ¿Por qué es rubia si la firma promueve diseño a sanar el mexicano? Porque quieren que las rubias o las morenas que quieren ser rubias se identifiquen con este WIPI indígena, la que sigue. ¿Qué más hacen los diseñadores? En este caso, que es una cuestión hecha en Ayautla, Oaxaca, donde también trabajé, bueno, una diseñadora y Francisco Cancino trabajaron de tal manera que si yo no sé que esto es Ayautla, porque me lo dice aquí, yo no reconozco que es Ayautla. Ya hay una intervención muy dirigida donde es más difícil encontrar su identidad, la que sigue. O este trabajo de barro con porcelana, bueno, no con porcelana, pero con pasta cerámica o a esta temperatura. Y también en los comentarios dijeron, ¿eso es de México? ¿Eso podría ser de Escandinavia? Está bonito, pero ¿dónde está la huella de México? Y entonces, en estas colaboraciones con los diseñadores, todo depende cuál es la finalidad. El diseñador está trabajando el diseño porque él o ella lo va a vender. Está haciendo una labor de acercamiento para abrir, para colaborar, para tratar de que ustedes vean otras opciones. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen estas colaboraciones? Y como la que sigue, como dijo Oscar, tiene que haber seguimiento, tiene que haber un plan de trabajo. No es, mandé al diseñador, ¡ay, no pasó nada! Pues no, el diseñador no es el fin en sí mismo, no es una llave mágica, es una educación, ¿sí? Y junto con el diseñador tiene que haber una serie de factores y tenemos que tratar de que se adopten, también Oscar lo comentó, muchos diseñadores en el campo, muchos, este, ¿cómo se llama? Prototipos guardados y yo siempre he dicho, cuando el artesano, la familia, la comunidad vean el dinero en la bolsa, el diseño es un éxito, no el prototipo. Eso no es, eso y nada es lo mismo, es más, puede ser una vacuna de que ya no me manden a estas personas, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar mucho más con programas de más largo alcance. ¿La que sigue? Otro riesgo que yo veo. Ya, ya vamos a terminar. Ustedes reconocen esto, ¿verdad? No lo reconoce. Es una marca, pero no es la única, es la más visible. A mí me ha mandado decir que tengo prohibido en mis presentaciones usar sus imágenes. Y le digo, ah, pues qué interesante, pues el día que tú actúes con responsabilidad social y le regreses algo a los artesanos a quienes les tomas sus imágenes, su iconografía, entonces podemos platicar. Hasta ese momento, yo creo que aquí es un asunto muy sencillo. Es una empresa mexicana exitosa, bravo. Es una empresa cuyo éxito es a partir de todos los diseños de los pueblos indígenas de México o arsenales. Piden permiso. No. les preocupa, se inquietan por pensar cómo puedo regresarles algo. No. Porque dicen que somos muy complicados, que nos peleamos. Cumplen con la ley. La ley dice, debes dar crédito de donde tomaste la imagen. Punto final. Y esto es un riesgo no la empresa, sino el grafismo. El decir, bueno, yo estos dibujitos me gustan y los pongo en plástico, en una libreta, en una seda, esto y lo otro. No porque compita con el barro y a lo mejor yo creo que en textiles sí puede competir más. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Tomé un dibujo, o sea, tomé un elemento, lo llevé a la computadora, le cambié los colores, cada dos, tres años le cambio la combinación de colores, se sigue vendiendo bien, pero finalmente ya no hay creatividad. O sea, lo que yo fotografié o extrañé y estampé, ahí se quedó. Y mientras tanto la comunidad afortunadamente sigue, pues, con su creatividad, pero a lo que se vende esto, si un huipir bordado en el Istmo está en 600 pesos, una mascada de esta empresa está en 2.000. Ese creo que es un problema de valores, de valores del comprador, de que no hay ninguna valoración a su trabajo, la que sigue. me ha tocado que gente me critica, me dice, Marta, es que el patrimonio es de México y es de todos. Ah, o sea que China Libre, ¿no? O sea, ah, entonces no tenemos por qué pensar o plantearnos retribuir. La retribución es decir, ¿cómo podemos regresarles a ustedes eso que hemos tomado que viene de ustedes? Y yo creo que es algo que no se va a resolver legalmente. No se trata vamos a patentar los diseños. Eso no va a funcionar. Hay que trabajar la autenticidad de los diseños. Hay que trabajar sellos. Estás comprando algo auténtico. No, no buscando. Y hay que ver si algunas de estas empresas sí les interesa crear algún tipo de sello de responsabilidad social. Sí lo tomé, sí lo imprimí, a ver, trabajemos para ver cómo nos regresamos algo vía proyectos, vía financiamiento. El grupo de grabadores antes, ¿sí? ¿Amén? Sí. Otra cosa que está sucediendo con o sin puede brincarse todo el paso de la artesanía del arte popular del oro. Es la expresión y experimentación hacia el arte indígena contemporáneo. Uno de ellos escogí aquí de Oaxaca, el de los grabadores mixtecos, la que sigue, que empezaron con, a través del proyecto de Juan Alcaza, que en paz descanse, con Linorio, luego Converse les dio la cuestión de los zapatos y yo decía, pero, ¿por qué están abandonando la jícara? ¿Por qué no pueden ver a la jícara como parte de su arte? Y Juan Alcaza en esa ocasión me dijo, porque la jícara se las pagan a tres pesos y un grabado se los pagan a trescientos pesos. Pero, lo que me dio muchísimo gusto fue que cuando fuimos al Sin Sonia juntos los grabadores es que, sí, ya regresaron a la jícara, pero ahora con una visión mucho más artística, con otra expresión que pasó de plano a tridimensional y ahora a la jícara y hay unas obras maravillosas. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Este es Jun, el estotonata nació con el don, tiene el don del arte. ¿La que sigue? Esto es lo que él hace en barro, o sea, tomando las expresiones prehispánicas, piezas de este tamaño. No es alfarero, es un artista. Y sí, estoy de acuerdo en que sí hay gente con este don. Bueno, esta es otra cosa, una instalación. Aquí el caso, me tocó el caso de Félix Peguero García, el nieto de doña Teodora, que tengo entendido que acaba de ganar el premio nacional de la juventud. Ahí van tus pasos, tras lo mano. Él ganó el primer año en el concurso, yo he sido jurado a los tres años, con esta pieza. Después ganó, y hay una muy parecida por acá atrás, con esta, después de ir un año al taller rocino tamaño. Lo que Fofa, Friends of Oaxaca, Fofa quería hacer era como abrir un poquito por el camino del arte. Pues Félix se le salió de Huacay, y el tercer año presentó esto. Y no estaban contentas, para nada, las socias de Fofa. Pero yo les dije, pero ustedes lo pusieron en el camino del arte, de las artes plásticas. Y lo fui yo, entrevisté y dijo, estoy descubriendo mundos nuevos y por qué no puedo experimentar. Pero Fofa no lo invitó a no mañar. Ese fue, de alguna manera, la manera de decir, sí, innova, pero dentro de la tradición. Muchos de ustedes quizás les ha tocado un proyecto de colaboraciones entre artesanos y artistas. La que sigue. aquí, por ejemplo, un artista, Santiago Borja, consiguió un proyecto y han oído hablar de Sigmund Freud, el padre de la psiquiatría, y su estudio está en Inglaterra. Y entonces dijo, no, pues los huichones a través del peyote tienen sus visiones y esto tiene que ver también con las técnicas que desarrolló el doctor Freud. Entonces, ahí se llevó a los huichones a intervenir el estudio del doctor Freud. Yo no he podido entrevistar a estos huichones. Les transformó su vida. Fue importante para ellos. Cuando yo me meto a la página, Santiago Borja habla de unos huichones. Él tiene nombre y apellido, pero no lo tienen esos huichones. La que sigue, lo mismo sucede con Benzabel Romero. ¿No? O sea, tomó, ¿se acuerdan los estos, ¿cómo se llaman? El juguete que apachurra así que la firma de manera. No. El maromero, pues los hizo grandotes, ¿no? La que sigue. O intervenir un bocho. ¿No? Esto es muy bastante contemporáneo. Esta institución, no la voy a mencionar, pues tuvo a dos familias huichotas trabajando todo el año y en la página web no aparecen los nombres de las personas. Yo no lo dije. Después me, después me crucifican. Este, entonces, yo creo que para algunos de ustedes, no sé si para todos, hay una preocupación de supervivencia para ustedes o sus hijos o su tradición artesanal. Pues, los mercados están cambiando o los tenemos que conocer. Tenemos que estudiar más, trabajar más los valores que tienen nuestros objetos, porque eso es lo que nos va a permitir trabajar la promoción y los apoyos, contar una historia. Queremos ser exitosos, no es que la palabra éxito a mí me tiene un poquito preocupada. Hay cosas que tenemos que aprender, hay ciclos y si no lo vamos a aprender tenemos que encontrar alianzas, administración, mercadotecnia, diseño, relaciones comerciales con una amiga del Chiapas de Carranza que fue y le soltó cosas a una señora adentro de un lugar que es muy conocido y tuvo confianza en soltarle estas cosas a esta mujer a la palabra y no le puede cobrar y la señora se hace tonta y estos son problemas de relaciones comerciales. dice es que la primera vez que me pasa tengo 100 yentes y un 2 me han visto la cara pero son deudas que ella carga y que tiene que pagarle al resto del grupo y de cómo lo va a hacer. Entonces estas cuestiones de consejos el diseño si es necesario el marco fiscal como hoy en la mañana que cada vez ya no hay petróleo bueno ya no es nuestro entonces ¿dónde van a sacar? pues nos tiene que exprimir un poquito a todos cada quien que ponga entonces para terminar yo les quiero preguntar ¿a cuál futuro le apostamos? ¿a lo bien hecho? ¿lo hecho a mano? ¿bien hecho con nuestra identidad? ¿con nuestro corazón? ¿puesto? ¿a algo que parece pero no es? bueno a dos cosas que parecen que no son ¿no? para dónde vamos para dónde van nuestros hijos Dios de ustedes no me preocupa me preocupa la siguiente generación gracias